¡Suscríbete al canal! 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 vamos, lo más importante ahora mismo para nosotros, a ver donde estamos a todo esto, vale, estamos dando toda la vuelta otra vez, vale, vamos a meternos campo a través y vamos a intentar volver a, bueno, volver no, ir para donde está lo, aquí no veo nada gente con estos putos árboles a donde está la base militar esa mira, mira, mira un, uff, dos no uno, dos vale, 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 vale espera, espera tú ahora jugamos, espera venga, vamos a aparcar por aquí vamos a ver vale, a nivel 5 vamos a desguazar esto también, mira, tenemos otro otro más, eh a ver si con eso pinta, tenemos suerte y podemos abrir otra otro patrullero vale venga, vamos para adentro vamos a meternos aquí, es verdad que tenemos la misión activa o todavía no la tenemos activa, hemos pillado misión ah, pues sí, hemos pillado misión pero bueno, la verdad que ahora me llama mucho la atención este sitio, eh espera, ¿qué es lo que grita por aquí? ah, vale venga, vamos por aquí, mira que a través de la barra así tenemos una opción ¿sabes? tío, justo me quedo sin resistencia en el peor momento y me las tiene que soltar ¿sabes? siempre lo mismo macho, de verdad vale vamos a llevarnos todo esto que cuando empecemos con las con los cultivos lo vamos a agradecer haber juntado todo esto vale, 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 vale vale, 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 vale venga oá está pero tío, dale hermano ¿pero qué tenés? la lanza la tengo yo, hermano ¿no la tenés? vosotros qué pasa si tuvieran una lanza en los brazos, hermano qué cabrones son, eh venga tú tío, tío tío de verdad de verdad, hermano dale que a veces tío a veces yo me sorprendo de lo poco listo que puedo llegar a ser por momentos, eh de verdad uh, tres militares uno y cuatro y este es que qué hijo de puta, eh de verdad lo digo, tíos qué hijo de puta, eh cinco seis ¿cuántos son? ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? pero vamos a ver ¿qué es esto, tío? pero a ver mierda tío, ¿en serio? es absurdo de verdad que es absurdo, tíos es absurdo hay cosas que son absurdas de verdad yo soy absurdo tío, siete militares siete militares o sea mira que he visto yo estoy siguiendo algunas series de algunos youtubers o streamers que juegan a esto y hay algunos que están jugando en los niveles más altos tío y no les sale la cantidad de zombies que me salen a mí yo no lo digo honestamente no lo entiendo, eh o sea lo veo hacer misiones mira, fijaros fijaros lo que es esto, tío pero qué cojones y no me termina de hacer la recarga es que de verdad no lo entiendo no lo entiendo lo entiendo ¿Dónde está? Mierda, mierda, mierda Es un infierno de zombies esto Es una locura Mierda, tíos Es una locura, gente O sea, esto es peor que una misión, ¿eh? De verdad Fijaros la cantidad de zombies que me están saliendo No tiene sentido Vale, más vale que acá haya de todo Voy a putear y mucho Vale, de momento nada Venga Esto me lo puedo llevar ¿En serio? Nada, ¿no? Una chaqueta Tócate los huevos, hermano Una tienda militar de momento Me meto en un sitio Lo primero que pillo es una chaqueta Una chaqueta que no me sirve de nada Carne podrida Hueso No, si es todo muy normal Vamos, si vamos Que pretendías tú Que te iba a salir aquí Una, vamos Increíble Ahora mismo estoy flipando Gente, está Aparte me está yendo bastante mal ahora Se ve que acá Hemos recién abierto Rascado, digamos El borde De lo que es el El poy este Porque, tíos Está Esto Deben estar Spawneando zombies A saco por todos lados Aquí Vale, esto que es Un bolsito con 10 pavos No me deja abrirlo No me deja abrirlo Pero si está abierto Si está activo esto Está funcionando ¿Por qué no me deja abrir esto? Vale, que le den por culo Venga, continuo A ver qué más encontramos por aquí Yo vine todo ilusionado de este poy Y lo único que he hecho hasta ahora Es gastar una cantidad de munición Vamos, increíble De momento he gastado una cantidad de munición Que no es normal Y no me ha dado nada Vale, aquí tienen que salir cosas, gente De aquí tienen que salir Fijaros dónde estamos Aquí tienen que salir de todo Vale, vale, vale Vamos a empezar a ver esto El rescate Hojas Comidas Esto me lo voy a enchufar ahora Vale, carga con temporizado Lo que estoy viendo Ah, bueno, aquí tenemos un mod Bueno, para escopeta Bien, vale Bueno, bien, bien, bien Esto lo vamos a usar ¿Qué más? Cuatro de oro Bueno, uno de hoja afuera Modificamos Y le metemos ¿Dónde está el mod ese que acabamos de ver? Este ¿Por qué no va? Y... Al rifle de casa A este Tío, no, no entiendo ¿Qué es esto? A ver Aumenta medida que cargador de escopetas de bombeo En tres cartuchos Y esta Ah, esta no es de bombeo Vale, vale, vale 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 Este mod se lo podremos poner a algo Supongo Para... A ver Modificar No Aquí Sí, venga Esto no sé qué hace Más resistencia Y... Vale Y quita Quita movilidad Vale Digo, nos da más movilidad Vale, bien, bien Vale, continuamos Vale A ver qué nos dio aquí Herramientas de recolección Fabricación de vehículos Y esto es de medicina No sé Vale Vale ¿Qué más tenemos por acá? A ver esto nada Productos militares Uy, bueno Balitas Pocas, pero bueno A ver Más balas Más balas Bien Gracias, tío Bien, gracias Cofre militar Vale Esto Fabricación de arcos No sé para qué Los arcos no lo estamos No sé por qué me da tanto arco Vale Más bala Más munición ¿Esto qué es? Vale Y este Vale Bueno Algo de munición Nos ha dado, gente Vale Este podríamos ponerlo En otro Mod A ver En otro sitio A ver aquí Por ejemplo A ver Sí Bien, bien, bien Bien, bien Vale Vale Vamos a continuar Bueno No ha ido tan mal Esta zona aquí Pero esto le queda Esto ya le quedan todavía Zonas Este De medicina Vale Un cofre ahí Que este no lo vamos a abrir Ni a gancho O sea No es que no lo quiero abrir Es que no vamos a poder abrirlo Ni por casualidad Tenemos solo uno ¿Qué no dio? Vale Tenemos solo un De estos Y dudo que con uno Lo podamos abrir Vale A ver qué hay aquí dentro Aparte de eso Vale Una por ahí Y tendrá que seguramente Ah Venga Vamos a enchufarle A esta ¿Dónde? No No Tío, de verdad ¿Por qué tengo siempre Las armas descargadas, macho? ¿Por qué? Ay, que hija de puta ¿Qué? Es como la esquivó Hermano No Está tan bien Tío, de verdad De verdad Es absurdo Es absurdo Lo mío es absurdo Tío, de verdad Lo digo Es completamente Absurdo Mira Hasta esta Tenía descargada Vale Vale, no hay nada De verdad En estos sitios Tío Aparte de zombies Qué puta mierda Mira, mira La doctora Jane En serio, tío Pero de verdad Se fumó eso Venga cuidado que nada, eh nada, eh, nada de nada en ninguna de las tres tiendas vale, una nivel 5, bueno que hija de pero, tío, hola pero, tío, la tenía, mamá, me está vacilando el juego, tío, si la había recargado no entiendo, tío, ¿se descargan solas las armas o qué? no lo entiendo la verdad lo digo si la habíamos recargado antes ustedes lo vieron y no la usamos vale, pues, esto se ha acabado no hay más nada pues, bastante decepcionante la parte de médica la parte militar bueno, eh, tampoco es que haya sido la panacea, pero bueno algo hemos sacado, no mucho yo esperaba mucho más la verdad, si soy honesto, mucho más no más, mucho más pero bueno, no, no ¿qué me ha dado ahí? un rifle de nivel 2 y el nuestro es nivel 4 ya ves vale, este es de tubería, ¿no? vale, vale, vale esto no sirve para nada vale, mi vicia, todo esto vale, está allí es que parece muchas veces que no se enteran de que los estás pegando, ¿sabes? vale vámonos, no tenemos nada de comida así que nos tenemos que volver sí o sí vale, esto lo vamos a desguazar y ya está, nos vamos, nos vamos porque no tenemos nada de comida pues nada pudo haber sido mejor no estuvo tan mal del todo pero la verdad yo esperaba algo más si soy honesto esperaba algo más teniendo en cuenta de que solamente de un sitio nos salieron 7 militares y eso sin contar los otros no sé cuente cuántos zombies nos salieron sin exagerar vamos a ver si podemos guardar algo aquí sin exagerar cuántos zombies nos habrán salido pero sin exagerar o sea, sin contar los militares yo creo que al menos 20, 25 zombies o más o estoy exagerando no, yo creo que no estoy exagerando porque entre los militares y los médicos gente o sea que el momento es que no paraban de salir zombies de ningún de todos lados pero bueno ya los 7 militares ya es suficiente motivo como para que el juego te dé mucho loot y diga toma tío mira después de haber pasado por esto pues toma aparte que los militares nos ha costado 2 o 3 cargadores estamos hablando de bueno 2 cargadores 3 no creo pero 60 balas se nos fumaron los puñeteros vale la misión ¿por qué no la tengo puesta activada? vale son las 2 de la tarde no sé si nos va a dar tiempo pero bueno vamos ah espera que aquí tenemos más cosas es verdad que aquí tenemos de todo todavía vale aquí teníamos mucho más cosas vamos a terminar de guardarlo todo primero vale ya ha llegado el momento tendremos ahí bastante material para ir haciendo cositas me preocupa la mesa gente y el tema este de los mods también hemos encontrado uno pero que no nos sirve para nada o sea no nos sirve para lo que llevamos encima que es este que putada eh balas ya ven nos están quedando cada vez menos no estamos consiguiendo balas los vendedores no están vendiendo o bueno ya le hemos comprado todo lo que tenían así que pues nada gente pues nos vamos a hacer la misión a ver si nos da tiempo vale gente estamos aquí ya a ver vamos a dejar la bici aquí recordemos que esto es zona infestada o sea misión jodida a ver esto se abre vale desbloqueado sí así que nada vamos a comenzarla a ver cómo estamos vamos a primero antes que nada vamos a mirarlo todo la tenemos recargada vale esta no vamos a recargarlo todo lo vamos a hacer listos por una vez vamos a tener todo recargado esta está recargada y esta está recargada vale vamos a entrar con esta y venga decerme suerte esto va a estar jodido infestada es una son misiones jodidas vamos a ver si le puedo dar a este en silencio un motero joder 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 la madre que los parió pero estoy yo es increíble pero tío así vamos a empezar pues vale no terminamos esta misión una pierna rota ya ya no puedo prácticamente ya no puedo continuar la misión gente porque ya con la pierna rota escucharos eso ahí abajo mierda y este de donde salió y este de donde salió tío y este de donde salió pero de verdad tío ¿por qué no me spawnean zombies en toda la cara siempre joder de verdad macho yo flipo si este no estaba pero tío muérete por favor me voy me voy no sé por qué hago estas cosas he venido a buscar las cosas pretendía bueno ya que estoy ya la misión se fue al garete por lo menos un poquito de venganza les doy una paliza a estos que mierda este ya está looteo me voy por lo menos saco algo bueno pues ya ve lo bueno que es acá un hueso roto infección laceración vamos es que me voy es que me voy no sé por qué lo hago venga bueno vámonos pues nada destrozo total hecho pedazo pues está todo tratado y a esperar ahora que se recupere todo ¿qué le vamos a hacer? a ver absurdo hermana no te dame una misión suministros enterrados venga lo más fácil vamos a hacer es que te digo si es una fumada de verdad es una fumada me han destrozado me han destrozado vale a ver suministros enterrados hacia allí venga nos vamos a hacer esta misióncita rápida bueno rápida o sea está a 500 metros está a medio kilómetro de distancia pero bueno paso de hacer ahora mismo ya las misiones estas de infestados gente si es una fumada te salen dos millones de zombies todos súper cabreados y corren y te destrozan y aparte ya has visto los niveles de los zombies no son arrastrados y nada ya ven moteros un desastre nada pasamos a páginas vamos a buscar esto de suministros enterrados y ya está que le vamos vamos a hacer